¡Vive la vida! ¡Que nada te detendrá! ¡Vive la vida! Esta hermosa tía de Carlitos justamente. Sí, la tía Mirta. Tía Mirta. No, por favor. La paraguaya de oro. La paraguaya de oro, que dona su talento, toda su sabiduría de panadería, panificado para personas que están resluidas. Y lo más importante, el tiempo. Sí, el tiempo. Que es una de las cosas que más nos cuesta a todos. Que nos sobre tiempo y otra vez brindar ese tiempo a personas que de verdad lo necesitan. Sabemos que las personas que están recluidas, privadas de su libertad, son prácticamente ya personas, lastimosamente que todo el mundo margina, son olvidadas. Y hay gente de buen corazón que quiere ayudarle. Claro, porque justamente ellos están pagando una culpa por un error que cometieron, pero eso no significa que una vez que terminen de pagar su pena, tengan que volver a la sociedad y tengan que reinsertarse. Justamente a veces les faltan esos elementos y por eso recaen otra vez en cometer algún delito. Por eso es muy importante lo que hace nuestra paraguaya de oro. Le elegimos a Mirtis Trabuco. Ella confía en las segundas oportunidades y lo que hace es enseñar a personas privadas de su libertad, que están en emboscada, a poder conocer las técnicas de panadería para una vez que salgan poder tener un oficio. Muy lindo esto y sobre todo el creer en las segundas oportunidades. En esta edición de Paraguayos de Oro nos trasladamos a la penitenciaría de emboscada para conocer el trabajo que realiza allí Mirtis Trabuco. Soy voluntaria de varias fundaciones. Estoy también en esta fundación que se llama Teco Duaté, del penal de emboscada. Teco Duaté significa dignidad, recuperar la dignidad. Nuestra paraguaya de oro es chef, licenciada en trabajo social y hotelería. Pero hace cinco años decidió crear el proyecto Teco Duaté, un proyecto de amor con el objetivo de enseñar a las personas privadas de libertad todo lo relacionado a la panadería y confitería e impactar positivamente en su futura reinserción social. Apostamos a esto hace cinco años con la Fundación Padre Antonio de la Vega, verdad, del penal. Comenzamos con la señora Gigi a hacer el proyecto, le presentamos al Padre Tomás y comenzamos la odisea. Tuvimos la ayuda siempre del Ministerio de Justicia, ante todo del Ministerio de Trabajo, de sus autoridades. La verdad que fue la primera vez que yo pisé un penal hace cinco años y medio, más o menos, y tenía miedo, pero puse en manos de Dios y dije, ¿cómo no? Estas personas merecen, merecen recuperar la dignidad y ante todo, son seres humanos. Acá hay muchas falencias, ¿no es cierto? Como toda sociedad y como toda persona, nosotros no conocemos la historia de cada uno, pero nos involucramos en el sentido de que ellos tienen que tener una oportunidad. La reinserción social es abrirle las puertas a la oportunidad nuevamente, a la vida nuevamente, a tener un trabajo digno, a recuperar esa motivación que el ser humano va perdiendo. Comenzamos con el proyecto de panadería justamente porque ellos tenían ganas de conocer lo que es la historia de la cocina, porque nos reunimos con un grupo primeramente y les dijimos que qué les gustaría hacer, cuál es la motivación que ustedes tienen, qué es lo que hacen. Ante todo, querían recuperar a su familia y mostrarles la destreza y las habilidades que ellos tienen. Ahora estamos realizando pan dulce para Navidad. Estos pan dulce van a ser distribuidos entre las personas que están involucradas en el proyecto y también para su familia. El proyecto inició con solo ocho internos, pero actualmente ya son más de 30 los futuros panaderos. Y para sorpresa de Mirtis, descubrió varios talentos dentro del penal. Mi nombre es Diego Martínez, estoy acá hace seis meses. Con el curso venimos hace más o menos cuatro meses que empezamos y es la primera vez que tengo este tipo de actividades. Yo soy Ramón Roja y estoy acá aprendiendo y me gustó y estoy encontrando un trabajo que me gusta también. Estoy aprendiendo a hacer bollos, a salir adelante. Personalmente a mí me gusta más todo lo que sea relacionado con la comida o la panadería. A mí me gustaría realmente el día de mañana empezar como uno dice de cero, tener un propio taller y por qué no tener un local donde uno pueda vender pizzas, todo tipo de panificados. Esa sería la meta y demostrar que uno puede. Al estar uno privado de su libertad siempre hay muchos prejuicios y muy pocas son las personas que vienen acá. Mismo algunas veces la familia dan la espalda y hay que valorar que personas ajenas a eso vengan a darnos la oportunidad, a brindarnos su apoyo y a motivarnos para salir adelante. Y en especial, como decís a la señora Mierda, que es una de las personas que siempre está con nosotros, siempre nos apoya. La señora Mierda es una señora buena que nos consiguió todo acá, el estudio y nos trajo muchas cosas para poder practicar y tener algo de nuestra vida también. Como objetivo de fin de año tienen la meta de realizar 5.000 pan dulces para la venta con el fin de generar un ingreso propio y ayudar de esa manera a sus familiares. Veo algo muy útil, es algo que nos va a servir para resaltarnos a la sociedad. Aparte veo una oportunidad de trabajo el día de mañana, uno adquiere un oficio y eso puede trasladar el día de mañana afuera. No solamente para uno mismo, sino para el bienestar de su propia familia, para mantener a nuestra familia y también demostrarle a la gente que uno sí puede salir adelante luego de haber tenido un error o no. Nuestra Paraguaya de Oro destacó la motivación de los alumnos y la felicidad que genera en ella ver las ganas que tienen de salir adelante. Una alegría inmensa porque veo que las personas que están acá están muy involucradas con el proyecto y ante todo tienen mucha motivación, mucha motivación al ver su trabajo terminado. Por ejemplo, una tarta, una torta, un pan quesú, un pan dulce, como ahora van a ver, les sienten muy bien y muy motivados en seguir adelante y eso hace que nosotros apoyemos y sigamos en eso. ¡Feliz Guaya! ¡Qué grande este gesto de amor de Mirta Trabuco, ganadora de nuestra mención, nuestro galardón de Paraguaya de Oro. ¡Qué lindo, Sani, verdad! Y sobre todo es lo que decían algunos internos que quisieron hablar y darse este testimonio es que ella siempre les acompaña, que está presente y es la que luchó por pedir que tengan todos los materiales. O sea, de verdad está comprometida. Así mismo. Y decía que incluso en algunos casos la propia familia les abandona a ellos. Pero que por eso valoran mucho más que gente de afuera, que ni siquiera es pariente, vaya y dedique sus tiempos, sus conocimientos y apueste por ellos porque ellos lo que quieren es justamente una vez que salgan poder ser personas de bien. Así que felicidades a Mirta Trabuco, nuestra Paraguaya de Oro.